Se apaga el vehículo, mi vehículo pierde potencia No hagan esta prueba con agua Son las encargadas de bombear la gasolina El multímetro la vamos a poner en la escala de resistencia más baja Que esta es de 200 ohms Aquí con las dos puntas del multímetro vamos a checar la resistencia Esta me debe de dar un valor de 1 a 10 ohms Y esta me está marcando 1.6, 1.5 ohms Quiere decir que está ya muy baja La resistencia de la bomba Es la misma, es igualita Vamos a hacer una comparación para que ustedes vean 1 a 10 ohms Vean ustedes 4.2 ohms La verdad hay un valor muy grande de diferencia A la resistencia que me dio de la bomba que acabamos de quitar La de la carcasa negra la acabo de quitar a mi vehículo Y esta cafecita ya la tenía yo ahí guardada Vamos a hacer una prueba con agua Recuerden su nombre lo dice bomba de gasolina Repuesto de bomba de gasolina Entonces no hagan esta prueba Yo la voy a hacer a ustedes aquí para hacerle una demostración De la presión con la que fluye, con la que emanan el agua Con la que avientan el agua Estas bombas son las encargadas de bombear la gasolina Al cuerpo de aceleración, a los inyectores del vehículo Entonces voy a hacer esta prueba Ustedes quítenla pero no hagan esta prueba con agua Porque se puede dañar, está fabricada para que funcione con gasolina Aquí tengo una batería 12 volts Vamos a darle alimentación Las voy a introducir aquí a mi depósito de agua Para que vean ahorita la presión Principal síntoma de falla Se calienta la bomba Y deja de emanar la presión con la cual debe de funcionar los inyectores La cual debe de funcionar el cuerpo de aceleración Entonces, principal síntoma de falla Segundo síntoma de falla Tu, 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 tu Después del segundo al cuarto marchazo es como enciende ¿Por qué? Porque su presión ya no es la adecuada Tiene muy poca presión Con la cual le llega al cuerpo de aceleración Por eso tarda en encender Tercer síntoma de falla En subidas en pendientes normalmente pierde fuerza Y llega a apagarse, se apaga Entonces, subidas en pendientes Mi vehículo pierde potencia, pierde fuerza Y logra subir pero muy forzadamente Y el síntoma más común es que cuando su auto está caliente Se apaga el vehículo y vuelve a encender Hasta que se enfría el motor 20, 25 minutos vuelve a encender ¿Por qué? Porque ya reposó mi bomba de gasolina Ok, vamos a conectar estos caimanes Para que vean ustedes la presión Con la cual va a fluir el agua No hagan esa prueba Estas bombas yo las tengo para pruebas Para demostración Aquí en la página, en el canal Ustedes no lo lleven a cabo Ahí prendió una Y ya vamos a encender la otra Ok, vamos a entrar aquí a las plantitas Solamente les quiero enseñar La presión con la cual funciona Ok, ahí está Vean ustedes Vean la presión Ahí está Vean ustedes Ya va a un cuarto la cubeta Y vean Ahí está Yo me inventé esta prueba Con agua No se debe de hacer Porque la pueden dañar Si en su caso todavía está buena Ok Muchas gracias Que estén muy bien No se debe de hacer